Pero voy a estar todo el día pendiente de todos nuestros compatriotas, de la maquinaria del 4x4, todo, del carné de la patria, de los CLAC, de las UVC, todo el mundo, al escuchar de la diana ya. Se escucha la diana. Esa es la diana de Chávez, la diana de la patria, la diana Carabobo. Y todos vamos entonces a votar con conciencia. La Asamblea Nacional Constituyente ha convocado esta primera elección que convocan ellos con su poder plenipotenciario. Y tenemos que ir a votar con mucha conciencia para consolidar la paz. La Asamblea Nacional Constituyente nos trajo el 30 de julio, un domingo, hace seis domingos atrás, nos trajo la paz. Yo les dije, con la Constituyente vamos a ganar la paz. Y ahora les digo, con las gobernaciones vamos a consolidar la paz en función del camino de la recuperación de la prósperidad económica. Ya la revolución dio prósperidad económica y social al pueblo. No las afectaron con la guerra económica. Vamos a recuperarla. Pero hace falta el ejercicio soberano de tu poder de decisión. Es contigo, compatriota, mujer venezolana. Es contigo, compatriota, hombre venezolano. Es contigo, compatriota, joven venezolano. Es con todos. Somos Venezuela. Y debemos demostrar que somos un país democrático. Han dicho que somos una dictadura. No. Somos un pueblo democrático, rebelde, con un sentido igualitario, con un sentido del honor, de la dignidad. Y hoy, 15 de octubre, en esta elección número 22, vamos a dar ese ejemplo. Vamos a votar por fortalecer el camino que nos ha señalado la Asamblea Nacional Constituyente. Y el camino es la paz, la tranquilidad, el desarrollo, la recuperación económica. Y prepararnos para tener un mes de diciembre especial, muy especial. Ve con tu carnet de la patria, con tu cédula de identidad. Todos en identidad, con el corazón de la patria. Vamos juntos. Suena la diana Carabobo. Suena el clamor de la patria. Y juntos, en familia, todos a votar que hoy es el triunfo de la democracia. La democracia revolucionaria. La democracia constituyente. La democracia de Venezuela. Que viva Venezuela. Todos a votar. 15 de octubre, 6 de la mañana. Estamos listos. Yo voy a estar aquí. Los espero. Voy a estar todo el día en el puesto de comando presidencial. Hasta la victoria siempre. Todos a votar. Bien.